Le damos la bienvenida de regreso a nuestro compañero de noticias, Irán Murtado. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi querida Moni? ¿Cómo estás, mi querido Mitch? Saludos de gallina de Dalita. De gallina, para que nos den la actualidad. La actualidad de la situación de las cosas. Oigan, ¿cómo están allá en casa? Un abrazo muy fuerte, un saludo muy cordial. Antes de empezar, me gustaría primero que vean esto, por favor. No, 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 no. ¡El mismo hospital es el que nos está matando! Pues bueno, ya lo estaban viendo ahí en su pantalla. Este es justo el momento en que se llevan a un paciente con COVID-19, esto en Hidalgo. Los familiares ingresaron por la fuerza a este hospital de Tula y los sacaron sin ningún tipo de protección. Esto luego de que este hombre rompió la ventana y se aventó de un tercer piso. Juan N., de 48 años de edad, es originario del Estado de México, sufrió varias fracturas, evidentemente, tras esta caída. Las autoridades de salud informan que no presentaba ningún cuadro de ansiedad ni tampoco padecimientos psiquiátricos. Por su parte, la Procuraduría del Estado investiga ya estos hechos. El pasado 4 de mayo, otro paciente también se arrojó desde el tercer piso de este mismo hospital. Lamentablemente, esta persona sí murió, perdió la vida. Trabajadores del hospital realizaron esta mañana una manifestación para exigir condiciones de seguridad para desempeñar sus labores. Así la situación, así esta historia allá en Hidalgo. Imagínate la desesperación de la gente para aventarse de un tercero y un cuarto piso. Exactamente. Allá en Tula, en Hidalgo, pues vamos a ver, vamos a tratar de localizar a esta persona. Nuestro abrazo, nuestra solidaridad. No podemos criticar así tan a la ligera. No sabemos qué pasaba por la mente, el alma, el corazón, la ansiedad, la desesperación, la enfermedad. Un abrazo. Y lo que pasaba al interior del hospital sería interesante. Correcto, correcto, amigo. Sería interesante investigar a eso. Vamos a tratar de localizar a esta persona para ver qué es lo que nos puede decir. Uno que falleció y esta persona... ¿Pero del mismo hospital? Del mismo hospital. Del mismo. Sí, ¿no? Con los familiares. Quizá las cosas puede ser que no estén ahí. Ojo, ojo para las autoridades federales y también para las estatales allá en Hidalgo. Mientras tanto, vámonos con otra historia. Ahora les quiero contar esto. Virales vemos, pero la realidad la desconocemos en la mayoría de los casos. Este es el caso de una abuelita del Estado de México, quien vende gelatinas en plena pandemia. Pero vamos a conocer su historia, por favor. Dios. La tienen forzándola a trabajar vendiendo gelatinas. Y vienen sus hijas y le traen más para vender y todo eso. Juanita, una señora de aproximadamente 80 años de edad, pues asegura que ya no recuerda cuántos años tiene. Se hizo viral en las redes sociales por vender gelatinas para mantenerse ella y su hija que tiene artritis frente a la zona de bancos de Huautitlán, Iscali. Ando aquí porque mi hija está malita de sus manos y ella no puede trabajar. Ellas están así, sus deditos de sus manos, está para acá y no están bien. Y es lo que ella tiene y no puede hacer nada. Y por eso yo salgo. De lunes a viernes, Juanita llega a esta zona por las mañanas y solo porta un cubrebocas para protegerse. Porque aunque tiene dos hijas más, ellas no la pueden ayudar, pues trabajan para sus hijos. Es que pues yo no le temo eso. Porque tengo mucha fe en Dios que Él me ha puesto aquí en este mundo. Él me dio la vida y Él me ve. No puede más los del mundo que Dios. En las redes sociales se pidió apoyo para comprar los flanes y gelatinas que vende Juanita, pues es una persona vulnerable por COVID. Y la respuesta no se ha hecho esperar. La venimos a ayudar. Nosotros queremos ayudarla mensualmente para que no salga a vender gelatinas, porque ya está muy grande la señora y no nos está dando su dirección a un teléfono. Y sí, nos gustaría ayudarla a la señora Juanita. La conozco alrededor de hace ocho años. Ocho años aquí y siempre está en la zona de bancos de Cualcán, Escalí. Nunca he entablado una comunicación con ella, pero ahora sí que por solidaridad y por admiración le compro una gelatina y ahora sí le ayudo con lo que yo pueda. Sin embargo, quienes ven diario a Juanita, quien asegura tener 40 años vendiendo gelatinas, creen que es explotada. Unas muchachas de ahí que venden churros allá afuera en la torre ejecutiva, me dicen que ellas vienen y vienen y les traen más cosas para vender. Sus hijos o sus sobrinas o nietas. Y yo me imagino que las están forzando a trabajar. Así, aunque hay personas que quieren ayudar de forma permanente a Juanita, ella asegura no saber dónde vive ni proporcionar algún número telefónico, pues constantemente se cambia de domicilio. Para Imagen, María de los Ángeles Velasco. Pues así la historia de esta, la generaria de esta señora Juanita que vende, como lo veíamos hace 40 años, gelatinas fuera de estos bancos, pero pues mucha gente, como estábamos viendo el señor, acusa que es explotada, que son las propias hijas quienes las están poniendo a trabajar. Y a Juanita, cuando le han querido ofrecer, pues ayuda, ella pues no sabemos si se niega o si finge demencia y dice que no sabe dónde vive, tampoco con un número telefónico, no sabemos si puede querer proteger a sus hijas, a sus familiares y si pues realmente las está protegiendo de una explotación laboral. Ellas no siguieron la campaña esa tan famosa, fíjate. ¿Cuál es tu? La de no a tu madre. Ah, exactamente. Esas que me digan por qué malas son. Exactamente. ¿Cómo duelen estas cosas? Totalmente, son historias de vida. Pero también la realidad de miles o millones de personas que tienen que salir a trabajar, si no, no comen. Exactamente. Este es el caso precisamente de Juanita, de esta señora. Mientras tanto, vámonos con los números, vámonos con las cifras. Son al menos 107 de los municipios de La Esperanza, ya saben que así los denominaron las autoridades federales, que se resistieron, que dijeron de plano nosotros no al reinicio de actividades. Esto es el 33% del total de localidades en la lista. En Oaxaca, por ejemplo, hay otros 50 ayuntamientos que aseguran que no van a volver a la normalidad y 100 aún lo están analizando, lo están pensando. En Jalisco también, el gobernador Enrique Alfaro ordenó que 23 comunidades tampoco van a retomar sus actividades, como lo había dicho el gobierno federal, que a partir de hoy en Guerrero, 12 municipios anunciaron no estar listos todavía para romper este confinamiento. Otros ayuntamientos, en Veracruz, en Tamaulipas, en Hidalgo, en Yucatán, en Chihuahua, pues también van a mantener la cuarentena para no poner en riesgo a la población. En total, suman ya 323 municipios de La Esperanza. En 14 estados, pues no se han reportado contagios de COVID-19 en los últimos 28 días en estos municipios. Oaxaca es la entidad donde más localidades cumplen con esta condición, 203 en total, pero no van a reanudar sus actividades. Ellos de plano dijeron muchas gracias, pero no gracias. La reapertura queda a criterio de las autoridades locales, como lo dijeron desde un principio las autoridades federales. Y es que hay que recordar que supuestamente, exactamente, supuestamente, el día de hoy estos municipios denominados como municipios de La Esperanza iban a regresar a la normalidad, entre comillas. Ahora te digo, el gobernador Enrique Alfaro de Guadalajara fue de los primeros, de Jalisco, perdón, fue de los primeros que tomó medidas fuertes en cancelación de eventos y de absolutamente todo. Exactamente, y de confinamiento total. Exactamente, que ya también en Jalisco revieron algunos lugares, precisamente tomando en cuenta estos... El municipio de San Pedro, ahí en Monterrey, he escuchado que es de los que mejor están. Sí, y también... Monterrey abrió muchas cosas también, muchas cosas ya en Monterrey. Comercios, bastantísimas cosas, Monterrey está funcionando muy normal. Ya restaurantes ya también ya están abriendo, terrazas, todo, ¿no? Bueno, al tercio de su capacidad hay que recordarlo. Y bueno, hablando de todo esto, el miércoles 20 de mayo se va a informar o va a informar la jefa de gobierno de la Ciudad de México las medidas para la nueva normalidad. Claudia Sheinbaum detalló que este plan está para reunir algunas actividades laborales de espacios públicos y escolares y serán en coordinación con el Estado de México. La jefa de gobierno también precisó que para finales de mayo e inicio de junio pues espera el pico máximo de la pandemia en la Ciudad de México con casi 8 mil contagios según las estimaciones de este modelo epidemiológico de la ciudad. Pues ya para finales de mayo, principios de junio otra vez, ya nos lo recorrieron de nueva cuenta. ¿Había anteriormente era el 6 de mayo? No, primero habían dicho finales de abril, principios de mayo. 19 de abril lo tengo aquí, aquí, aquí. Y luego que no, que finales de abril, principios de mayo, luego que el 6 de mayo, luego que el 8 de mayo y luego que hasta el 20 de mayo y ahora nos vamos hasta junio, ¿no? Pues así la situación, así con estos modelos que pues sabemos que son estimaciones, pero pues también estas estimaciones podrían ser un poquito más exactas. Pero bueno, vámonos con los números. Al momento México reporta 4 mil 477 defunciones por COVID-19 hasta este momento. Un aumento de 400 casos durante el fin de semana, ¿perdón? 5 mil 77, ¿no? Pero ese es el acumulado. Ah, ok, 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 ok. El último corte de las autoridades registran 49 mil 219 contagios y 25 mil pacientes recuperados. La Ciudad de México es la entidad más afectada todavía con más de 13 mil casos acumulados. Le sigue el Estado de México y Baja California. En Nuevo León se presentó el primer contagio en una recién nacida. Esta bebé de 18 días permanece hospitalizada hasta pequeñita. La alcaldía con más contagios es Iztapalapa con 2 mil 758. Luego se mantiene la Gustava Madero, también muy de cerca. Y también Tijuana, allá en Baja California. Así los números, así las cifras alrededor de la República Mexicana de cómo vamos con estos contagios, del número de muertes y también pues el número de contagios en nuestro país. Pues ahí está la información. Ay, amigo, cada vez que hablamos de eso, bueno, finalmente es el tema de todos los días, de las columnas, de las redes sociales, de las pláticas, de la paralización de no solo de México, de la ciudad, sino del mundo entero. Yo lo veo bien triste. Bien complicado. O sea, yo sí quiero ser positivo y echarle ganas y sale el sol y demás, pero está bien complicado. Pero mira, te va a dar una luz ahí al final del túnel. Por ejemplo, ya Italia, en Venecia ya empezaron a trabajar los gondoleros. Con muy poquito, con muy poquito turismo, pero también, por ejemplo, la Basílica de San Pedro ya dio su primera misa. Ya están en fase 2 de desconfinamiento. Ahí están abriendo algunos negocios, algunas terrazas, algunos restaurantes. Ahí va. Tenemos que ser muy cautelosos. Este plan de regreso a la nueva normalidad tiene que ser muy paulatino. Poco, poquito, precisamente para no arriesgar pues todo el esfuerzo que hemos llevado ya por estos dos meses larguísimos. Oye, amigo, una normalidad que es totalmente distinta a la normalidad normal. Y muy fuera de la normalidad. Oye, con mi mente, ¿eh? Muchas palabras. A ver, amigo, lo que pasa es que, ya lo dijo el presidente de la República, la nueva normalidad. La nueva normalidad es esta. Pues sí. La nueva normalidad. Simplemente vean, ¿cuál es la muestra más grande y más pura y más importante y más conocida del amor? Los besos, ¿no? Sí, contacto físico, claro. Todo. Y ahora se dan un beso. Y es el escándalo de escándalos por las condiciones en que estamos viviendo. O sea, es más fuerte el escándalo que Ricky y su marido, su novio, lo que sea, Joan Joseph, se hayan dado un beso por el COVID, que sean hombre y hombre. O sea, así están las cosas. El día de hoy, el darse un beso es sinónimo de escándalo. Exactamente, de mucha polémica y controversia. Pues ahí está la información, compañeros. Amigo, muchas gracias. Cuídense mucho ya en casa. Un abrazo fuerte. Buenas tardes, amigo querido. Igualmente, amigo querido. Gracias, amigo querido.